Señor Alcalde, don Víctor Guerra, señor exalcalde, imprimonero de la fiesta, don Leonardo Fajardo, señor cura párroco de San Juan Bautista, don Juan Antonio Rodríguez, señora diputada del Parlamento de Canarias, doña Lady Barreto, consejeros electos del Cabildo Insular, autoridades presentes en este acto, compañeros y compañeras de Corporación Municipal, queridos vecinos y vecinas de Punta Ayala. Esta tarde ponemos de largo nuestro ayuntamiento, la casa común de todos, el centro de la soberanía del pueblo, para acoger el acto de lectura del pregón de nuestras queridas y semieras fiestas de San Juan. Un espacio que sin ningún género de duda, por su dedicación y trayectoria en el servicio público, no es ajeno a nuestro protagonista de esta noche. En esta noche, víspera de la víspera de San Juan, damos inicio de manera oficial a nuestra fiesta, ese legado intangible que los puntallaneros hemos cultivado con esmero generación tras generación. Unos días para compartir y disfrutar entre amigos y familia, para afianzar nuestro orgullo y sentimiento de pertenencia a esta noble tierra. Quisiera invitar a todos y cada uno de ustedes a disfrutar de los diferentes actos programados, así como agradecer la gran acogida que han tenido los ya celebrados. Tras la preparación de cada acto, hay horas, esfuerzo y dedicación. También a veces incertidumbre, pero el mayor orgullo es ver que todo sale según lo previsto y es disfrutado por sus auténticos protagonistas. Ustedes, los vecinos y vecinas de este municipio y también quienes nos visitan durante estos días. Y como no, gracias a todas y cada una de las personas que trabajan y colaboran para que todo salga adelante. Para finalizar, y aunque protocolariamente no me corresponde dicho cometido, permítame que me salte el protocolo para contar algo sobre nuestro pregónico. En mis interminables conversaciones con mi abuela, mi abuela Nida, que no era un libro sino una enciclopedia de saberes e historia de nuestro pueblo, apuntaba al momento en que aquel hombre, casi un niño, que se confundía con sus alumnos, y ella nos contaba cariñosamente un fisquito chico menudo, llegó a este municipio. Mi abuela, al igual que muchos vecinos de este pueblo, nunca entendió de política, sino de trabajo y de personal. Por eso, no dudó un instante el día que aquel fisquito chico, que además del maestro, ya era el alcalde, le pidió para que formara parte del Fondo Municipal, la que posiblemente era una de las últimas etiquetas originales de la industria conservera que a principios del siglo XX tuvo la familia Fomio en el barrio de la Calca. Mismo, ¿cómo le iba a decir yo que no a don Leonardo? Así que la etiqueta, aquel legado que quizá para cualquier otro gobernante público no hubiera tenido ni la menor importancia, y hasta entonces propiedad de mi familia, pasó a formar desde ese momento parte del patrimonio histórico municipal, y hoy luce como se merece en las paredes de esta casa consistorial. Una pequeña anécdota que quizá marque bien el carácter y la idiosincrasia de quien esta noche nos ocupa. Sin más, les deseo a todos una feliz fiesta de San Juan y cedo la palabra a nuestro alcalde, don Víctor Guerra, que presentará a nuestro gregonero de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2023, don Leonardo Fajardo Muñoz. Buenas noches, bienvenidos a la fiesta que el pueblo de Punta Llana celebra desde hace siglo a su santo patrón, San Juan el Bautista. La fiesta invita a la convivencia, al relicante entre vecinos. Para lograr una buena fiesta y que éstas sean recorradas en el futuro, es necesaria la participación ciudadana, la participación de colectivos vecinales y también canalizar las inquietudes en particular. Es el pueblo y sus vecinos quienes celebran las festividades de San Juan. El ayuntamiento es un vero canalizador de las inquietudes de la participación ciudadana. Estos festejos deben canalizar la convivencia y arraigo de nuestra gente, residentes o no residentes, en esta localidad de la isla de La Palma. Como ya dije el pasado sábado, en el plenario de toma de posesión de la nueva corporación municipal, nuestro escudo heráldico contiene cinco brillantes estrellas. Una por cada núcleo de población, Tenagua, Santa Lucía, el pueblo, el granel y la garga. Cinco estrellas, unidas y abrazadas, forman un lugar, una imaginaria galaxia de un pueblo que aspira a ser próspero y brillante. Todo y cada una de esas estrellas nos recuerdan a generaciones pasadas que nos venían por aquellos tortosos caminos, acudían a la convocatoria anual de los festejos que son olorios públicos y también cultura, patrimonio de todos y todas. En estos tiempos sociales, concursos, nos parece concejable también recordar quién fue Juan, el bautista. La biografía de este personaje religioso nos recuerda a un predicador ambulante judío, coetáneo de Jesús de Nazaret, que hoy es respetado y evocado en diferentes credos y religiones. Podríamos decir que Juan encarna los valores conseguidos por la humanidad. Después de milenios de derramar dolor, sudor y lágrimas, San Juan encarna los logros sociales del siglo XXI, la solidaridad, la convivencia entre los pueblos y raza. Las fiestas de San Juan siempre han tenido también una gran relevancia popular. Además, la devoción que al santo está muy ligada a tradiciones que permiten antiguos cultos, ligados a la cultura y al ciclo solar. Desde la antigüedad se celebra el 24 de junio como sosticio de verano y con él comienza la ciego. Se ha convertido en tradición el acto que hoy celebramos, la lectura del plegón de la fiesta. Al igual, o semejante a San Juan, desde un lugar destacado, nuestro invitado con la palabra y su voz proclama, anuncia e invita a la convivencia y participación vecinal. Seguro, será un parecido testimonio personal de vivencia del plegonero Conjunta Llana y su pasado. Sin duda, la opinión del plegonero se dará una propuesta de llave para el futuro que tendremos en cuenta desde la Corporación Municipal. Este año, nuestro invitado ha recaído a la persona de don Leonardo Fajardo Muñoz, maestro y alcalde del municipio. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1937. En 1959, aprueba la posición del magisterio y después de varios destinos, llega al barrio del Granero. En este lugar, con el vocador topónimo de tierra, de pan sembrar, trigo, nace su profunda raíz secundaria negra. Al contraer matrimonio con doña María Candelaria Hernández Concepción, doña Lala. También maestra y entusiasta mujer puntayanera de la cultura y tradiciones, especialmente de la aleluya de Paco de Resurrección, los balanes. En 1972, es designado alcalde del municipio. Continúa con el mismo cargo en 1979, ahora bajo el rampago del nuevo régimen democrático amenado de la Constitución de 1978. El recorrido político de la Administración Pública Municipal de Fajardo Muñoz concluye en el año 2007. Son varias décadas de labor y dedicación personal a un lugar insurgente. Vecinos y vecinas le están profundamente agradecidos, y más cuando en esos tiempos los recursos eran muy escasos, y había que acompañar a la alcaldía con la docencia y la familia. Poco ha cambiado, don Lonaldo. Hoy continúan siendo insuficientes los recursos económicos ante la justa exigencia de los vecinos con aspiraciones y anhelos en todo un pueblo diseminado, entre pequeños núcleos, secundillas, caminos y carreteras. Alguien me ha dicho que Punta Llanes en su recorrido por la historia ha pasado de ser granero a ser recoba de las bañas. Sobre tierra de barro, montañas redondas, profundos barrancos, ollas y llanos, los puntallaneros hemos crecido y hallado raíces y arraigo, y entre ellos y entre nuestra gente se encuentra Don Lonaldo. Es para mí un gran honor el dar la palabra a quien fue el director de mi colegio y uno de nuestros antecesores alcaldes de Punta Llanes. Gracias por todo y para siempre gracias, don Lonaldo. Gracias, Don Lonaldo. Y gracias por su asistencia. En la palabra, Don Lonaldo. Buenas noches a las autoridades y al resto del municipio de Punta Llanes. Agradezco la oportunidad de realizar el pregón de la fiesta de San Juan Bautista en el presente año de 2023. Hace un siglo que mi padre, natural de la región del Alto Miño, en Portugal, se estableció en Tenerife, como el cliente de la cultura insular y la influencia portuguesa, el gusto por la artesanía y los trabajos manuales, el sentido del trabajo, la corrección en el trato y una cierta de la alcoolía, como dicen en Portugal, la sabredadera. El Alto Miño y Viena do Castelo, su capital, es una de las regiones de Portugal más ricas en costumbres y tradiciones. Ello se manifiesta en la gastronomía, pero especialmente en el folclore. Sin duda, el traje tradicional es el más vistoso y complejo de Portugal. Por su parte, la música de esta región es muy variada y con mucha influencia en otras zonas. Sin ir más lejos, los conocidos aires de Lima, tan populares en La Palma, proceden de esta región articulada en torno al río Olimia o Lima. Punta Llano, nuestro municipio, es también un poco de Llano y, por supuesto, de aquí, de España y de Canarias. Pero también de Portugal, no en vano. Algunos de los apellidos a nuestro pueblo, como Abreu, Cresco, Acosta, Piñero o Arrocha, constituyen un buen ejemplo de estas correlaciones. También algunos de los términos de nuestra discografía proceden de esta lengua hermana que tanto nos ha influido. Por esta cualidad nómada del ser humano, muchas veces impuesta en el verano de 1961, a partir de mi ciudad natal de Santa Cruz de Tenerife, no imaginaba lo que implicaría ese viaje. Mi destino, como maestro, sería, por decirlo así, el definitivo y desde entonces mi vida estaría ligada a este lugar y su género. Es por eso que esta noche quiero recordar mi andadura, lectura y aventura por mi pueblo de Montañano. Quiero comenzar el relato recordando el día en que avisé la palma por primera vez. Desde la cubierta del bien y clavijo, pude contemplar la inmensidad de un paisaje rotundo y simoso, donde las construcciones completaban la escena. Con 24 años desembarqué Santa Cruz de la Palma, el día trasladado al municipio de Punta Llana, para tomar posesión de mi nueva escuela en el barrio de Granero. El alcalde, don Félix Cabrera y el secretario, don Rodolfo González, don Félix Cabrera. Me recibieron amablemente en el ayuntamiento, ubicado en la casa lugar. Me informaron de la situación de mi nueva residencia, una habitación vacía junto a la escuela donde trabajaría. Regresé a Tenerife para hacer los preparativos necesarios en mi nuevo rondador. No podía faltar la maleta con lo fundamental y lo más imprescindible, una causa. Porque aunque la escena resulte impensable, lo cierto es que realicé el trayecto en barco con estos dos grandes puntos. Mi maleta se trató en mi cama pegada. Después de pasar la noche en la pensión mero, me subo en la boba hacia Punta Llana. Al llegar al granero, esperaba a algunos vecinos, recuerdo a Orvino, agarrando la enorme maleza, se la gastaba con una mano conducida con otra persona. Y al lado, desechó a la cama a la espada. Me acompañaron a la casa del maestro, propiedad de don Juan, apodado Salamara. Allí empecé a colocar las cosas para comenzar el día a día, las clases, mañana y tarde. También debo mencionar la doña Tomasa. A su casa iba a desayunar, almohar y cenar. Entre todos estos viajes, recuerdo uno en especial. En este destino tendría dos grandes compañeros, doña Rosario y don José Luis, al igual que yo, recién llegado. En 1962, es inaugurado el nuevo colegio con dos aulas y dos viviendas. Una de las viviendas se la concedieron con doña Rosario y la otra de mí. El maestro José Luis tendría la clase en la planta alta del edificio doña Tomás. Esta señora presentaba una tienda donde acudían los vecinos para hacer las compras, como la mayoría de su generación era al alfabeto. Su noviente inteligente realizaba las cuentas utilizando redondeles para los duros y rayas para las pesetas. Nunca se equivocaba. Recuerdo con cariño las horas que pasábamos entre vecinos y amigas, contando historias, cuentas, chistes. Eran unas tertulias muy entretenidas que hacían montanes y pandillas para las próximas salidas a fiestas, luchadas, comidas y funciones. Los amigos timidios, urbanos, papinos, intereses, Juan y Puche, Vicente, Benigno, Isaíto, Celso, Benigno, Penencio, Abillo y otros. De su queda, alguno, Dios lo tiene en su pueblo. Para todos, me afecto y agradezco. La primera fiesta a la que acudí fue la de Barlovento en honor de la Virgen de Rosario. Después a la de Nuestra Señora de Montserrat, San Rey Saus y la del municipio San Marzolomés, Santa Lucía y la de Patrón San Juan Bautiz. Las carreras de caballo eran un honor popular y acudían desde distintos pueblos. Cada caballo tenía su público. También participábamos en las procesiones de cada santo y después a los pentordillos, a comer unos pinchos de carne, de cochino, de jabra y beber a los vasos de vino. Para terminar, oíamos la música y con suerte a un baño. Éramos aficionados a la bruchada. No nos perdimos uno. En Punta Llana había dos equipos. Uno en el regalente, practicaba la parte baja de la Casa Bella, donde está Aria, la sociedad, y otro en la gala, donde está hoy ubicado parte del restaurante Casa Cero. En la Plaza de la Iglesia del Pueblo se realizaba la bruchada cuando competían los dos equipos. De ambos salieron grandes bregadores que ficharon en el Benoare y la ciudad. Los interés se extendían fuera del municipio. Y en los taxis alejados y vientos los acercábamos a los pueblos próximos del norte y sur para seguir la luchada. El viaje se aprovechaba bien porque lo completamos con la verbena y los vasos de vino. Entre todos estos viajes recuerdan uno en especial, un percance con ventazo, una rama de un calicto y el último trago del recorrido a pie. Por fortuna no estábamos lejos de ver allá. Así mismo fueron numerosas las excursiones de Rayano Gales, Martín Luis, incluso alrededor de la iglesia. Haciendo noche moriano, debo mencionar por el impacto que me causó el lugar, la visita al refugio y a la casa forestal donde el sacerdote don Juan Cirilo se rebró en la Santa Mesa. No todos los domingos salimos. En esas ocupaciones yo ocupaba el tiempo preparando las clases con leyendo algún libro. Además tenía la visita de alumnas y alumnos. Nieve, Obenco, hermanos, Charo y Charo se presentaban con frecuencia a jugar y a jugar en la pisada. Cuando llegó la televisión, la veníamos algunas tardes para verla. Era la novedad en la sociedad atlántica que estaba ubicada en el edificio actual, Molino, del Bonfio, Bahía. Este era mi día a día hasta ser destinado a Aras en 1966, pero para entonces ya me había conocido a la que sería mi compañera de vida, y a Lara. No me la puedo quitarle así. Como la conocen, aunque han pasado por sus sueños. Los primeros años de matrimonio fueron viajes, menos frecuentes de lo que se daba en la que estaba calma hasta regresar a la escuela de Granada. La primera fiesta a la que acudí fuera de Valrobenzo, en honor a la Virgen de Rosario, a la luz del Señor de Montserrat, en San Andrés y Saúlse. A partir de 1972 comencé una nueva andadura. Esposo, padre de familia, docente y político. Mis inicios en este ámbito fueron peculiares desde un punto de vista actual. Un día recibí la visita del alcalde don Claudio Fernández Crespo. Me comenta que el señor delegado de gobierno quiere hablar conmigo. Durante la reunión que mantuvimos, don Francisco Laína expresa la intención de proponerme como alcalde, cosa que me sorprendió bastante y después de meditarlo un tiempo hace tiempo. Para el nombramiento, se presentaba en la terna con otros dos candidatos, con opciones para suscribir a la actual alcalde. En ese momento, compatibilizó el cargo público con la ausencia. Al medio día, sin tiempo para almorzar, desagradaba el alcalde y procuraba resolver algún problema que siempre lo hay. En los documentos, hacer llamadas, tareas complicadas, en una época donde la sobrecarga de la línea era frecuencia y la conexión no se lograba en gran parte de la gente. Los compañeros de la construcción me ayudaron mucho en este complicado trabajo y así, poco a poco, íbamos realizando las obras. En el año 1979, comienza la primera legislatura democrática. Después de recibir la visita de don Asen Galván y su puñado, don Domingo Pestana, me presenté por la UCD, que conseguimos sin deposear. Con el resto, en el consistorio había bastante armonía. Llevallíamos sobre los puntos del orden del día y al terminar nos tomábamos un vaso de vino en la tienda de Don Papillito y Doña Pura, cercana a la hermosa casa del lugar, sede del ayuntamiento en aquel tiempo. Esta tradición continuó con el nuevo emplazamiento donde la encontramos cuando entonces terminábamos la sesión en el barato de don Asen Galván. Al término de la legislatura, llegó también el fin de la UCD. Posteriormente, volvió el PSOE con don Arcemi Abreu al frente. Durante esos años, voy a dedicarle más tiempo a la familia, la ausencia y la formación pedagógica y disfrutar con los trabajos del campo. En esos cuatro años, pasamos y regresé a la política con las islas de Abreu, que más tarde formaría parte de la Policción Canaria. Desde 1987 hasta 2007, me amanecí al frente del consistorio. Fueron muchos que me acompañaron durante este periodo y con los que debo compartir los pueblos alcanzables, como el acceso al agua potable para las viviendas con la construcción de un depósito en cada barrio y la correspondiente red de cubieras. La electrificación paulatina en gran parte de Monchín, la carretera a la costa y otras vías de comunicación. Son los que considero más relevantes por ensañar una mejora en la vida de los montañoneros y montañoneros. Del mismo modo, la creación de la banda de música supuso un cambio para el ámbito cultural y artístico, siendo básico para la formación de varias generaciones. Con el tiempo, puedo mirar por otra perspectiva y reconocer que algunas decisiones no fueron las más acertadas. Tampoco puedo olvidar, contestado, que resultaba sacar adelante los proyectos y por esta parte en el solidarizo con los vistas guerras y su equipo. Una vez más en Punta Llana está de fiesta. Queremos celebrar con toda nuestra gente y con los visitantes, recuperando viejas tradiciones que conviven con los actos más contemporáneos. Recuerdo que, para la organización de las fiestas patronales, se nombraba una comisión. El concejal de cada barrio designaba a las personas idóneas para recordar dinero y este se sumaba a la aportación del ayuntamiento. La fiesta era muy sencilla, una combinación armónica de devoción y diversidad. Buena parte del tiempo se empleaba en la ornamentación. El guardamonte y las personas que trabajaban o iban con frecuencia al monte. Se encandelaban de traer la faina. Alrededor de la plaza se colocaban las tramas muy unidas para proteger de las circunstancias del tiempo. Ya lo hice el refrán. Agua por salvar, quitar vino y morar. También las banderas españolas y los banderines engranaban la plaza de la iglesia, recorriendo la calle, posesiones, hasta la puente de San Juan. Los jóvenes se reunían en la Sociedad de la Unión con alguna casa para realizarla de manera artesanal, con papeles de colores y formas diversas, usando foliadas para unirlas al hilo de barco. Al final, las damores se les brindaban con un bocadillo de chorizo. Tiene una botella de María Brizar, y era una buena comida. Las personas vinculadas a la parroquia se encargaban de la decoración de la iglesia. Los búscalos se quedaban con flores, y no podían faltar las espigas de trigo para el trono de San Juan. La víspera de la festividad se celebraba, pero parecía que el rezo del Santo Rosario, posteriormente salía la procesión hacia la Fuente del Pueblo. Tras regresar al templo, comenzaban los fuegos artificiales con voladores y ruedas de fuego, y al terminar se escuchaban las alabanzas al patrón con «¡Viva San Juan!», hasta que respondían los asistentes «¡Viva!». La banda tocaba el himno nacional, y al finalizar los vecinos introducían el santo en la iglesia. Las campanas de Andalacital, después de acompañar a la imagen durante todo el trayecto, sin olvidar los voladores y las hogueras que se percibían desde lugares más o menos cercanos. El día 24 por la mañana se oficiaba la solemne función religiosa. La procesión tenía el mismo recorrido que la misma. Este día, tan importante para los vecinos, era la ocasión para estrenar trajes y zapatos, siempre que la situación económica lo permitía. Los festejos más populares eran las carreras de caballos, los días sortidas, en bicicleta, lucha canaria y en cabra. Y menos lúdicas, como los homenajes a la tercera edad, con las actuaciones centrales, infantiles y juveniles. Para los paseos musicales y los bailes, contábamos con grandes orquestas, ritmos, pérez, tínez, los homen, eran los encargados de acompañar al patrón en las procesiones hasta la creación de la orden municipal. Poco a poco las fiestas han ido cambiando, adaptándose a los tiempos. Como es natural, pero no deberíamos olvidar el esfuerzo y sacrificio que hicieron nuestro pasado para conservar sus tradiciones efectivas y religiosas. San Juan Bautista nos acompaña desde hace más de cinco años. que el patrón nos ilumine para poder discernir en el presente, en el futuro, lo bueno, lo correcto, lo que realmente es necesario para la gente montañada. Antes de finalizar, quisiera recordar y agradecer a mi mujer, Lala, por haberme soportado. Porque crecer un público, un cargo público, a veces, es complicado. También a mis hijas y nietos. A mis suegros, que se comportaban muy bien conmigo, y sobre todo a mis padres, ya que nací en una época donde era mucha la penuria, más aún en las ciudades. Como creyentes, espero que Dios los haya colocados a los cuatro en el sitio que se merecen. Debo dar las gracias a los concejales que compartieron conmigo el trabajo, a los obreros y a todo el personal del ayuntamiento. También al alumnado y profesorado, con el que coincidí en mi etapa docente. Así mismo a amigos y conocidos, que me ayudarán en mi joven tío. Muy agradecido con todos y todas, les pido disculpas por lo que me hicieron. Gracias. Concluyo con unos versos de nuestra recordada y extrañable amiga almenia, Hernández Calderón, escrito en 1994, que son cantos de nuestra época, sin que hacer, nuestra celebración. Fiesta de San Juan contista, que por tiempo no muera, mientras haya en este pueblo gente buena que lo quiera. Muchas gracias y felices fiestas. Aplausos. 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 En el nuevo ayuntamiento de Montayana, el reconocimiento de la actitud, don Leonardo Bajardo Muñoz, alcalde en un principio, entre 1972 y 1983 y 1987-2007, peronero de las Fiencias Patronales, San Juan Gómez, junio de 2023. A continuación haremos las fosas de familia de rigor de este acto. Nos van a excusar que tenemos que sacar un poco de reorganizar esto. Y al resto del público los invito a trasladarnos unos metros más allá para disfrutar del concierto de nuestra banda de música, de las fiestas patronales que nos van a ofrecer esta noche, bajo la dirección interina de Juan José Méndez, ya que tenemos a José Domingo de Pequera de Baja. Pero bueno, vamos a ser Méndez Rodríguez, un viejo amigo de la casa, Armando, Armando y los invito a disfrutar del concierto. Y bueno, pues muchas gracias don Leonardo, enhorabuena nuevamente. Las felices fiestas de San Juan Antonio.